Estamos con Eileen Moreno, actriz de la selección del canal Caracol, bienvenida a Cero X3 y a Ibagué, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, feliz de estar grabando acá en Ibagué. ¿Cómo te ha parecido nuestra ciudad? Pues ya la conocía, tengo familia tolimense, entonces pues no es nueva para mí, Ibagué. Pero por favor, cuéntanos eso, ¿de dónde familia? Pues acá en Ibagué tengo tías, primos, pues yo soy Vallecaucana, pero por parte de mi mamá hay bastante familia acá. ¿Los nombramos? ¿Los echamos al agua? Nada. Ustedes empiezan, ¿por qué no llama a su prima, a su sobrina? Yo hice la tarea de poner el muro de Facebook Ibagué, el que llamó, llamó. Eso quiere decir que no han venido a saludar. Elín, ¿venías a Ibagué cuando niña, ¿tienen recuerdos de infancia de nuestra ciudad? Sí, de niña me traían bastante, como los fines de semana y esto, a una finca que tiene la familia, era más como paseo finca. Paseo finca. Sí. Ok. ¿Cómo te ha parecido el tema de la selección? Nos decían, no podemos hablar mucho, pero ¿cómo te ha ido con la selección en la segunda parte? Con la segunda temporada, pues súper feliz, no me la esperaba, cuando se inició el casting del año pasado y todo, pues se suponía que era una serie de 60 capítulos y por la aceptación que tuvo con el público, pues la han ido alargando. Y pues bueno, el actor se pone muy contento con estos alargues porque es como darle más vida al personaje, saber que a la gente le ha gustado la interpretación que estamos haciendo. Bueno, investigábamos de ti para poder hacer esa entrevista y veíamos que has estado en muchos papeles, en muchas series, en muchas novelas, inclusive en el patrón, en Escobar, el patrón del mal. ¿Cómo te fue con esa serie? Pues fue genial, pues el personaje no fue muy largo porque era Patty chiquita, la esposa de Escobar, pero pues trabajar con Andrés Parra, es un aprendizaje y fue una serie que ha gustado en Colombia y en Estados Unidos al público latino y en muchos países de Centroamérica, en fin, en el mundo y ha sido chévere ver esto y como tener esas ventanas para mostrarse como actor. Como actor y como actriz, tú lo decías, ¿cómo fue tu preparación y cómo fue tu llegada a la pantalla como tal? Yo soy de la escuela de actor del Canal Caracol, antes de entrar ahí ya estaba en una serie que la gente quiso mucho, que se llamaba Padres e Hijos, y antes de Padres e Hijos estuve en un desafío, entonces, bueno, todo ha sido como que una cosa lleva a la otra, todo este proceso. ¿Y el corazoncito cómo está ahí, lindo? ¿Qué dice el cardiólogo? El cardiólogo, bien, no puedo quejar. ¿Enamorada? Sí, estoy bien. ¿Casada? No, no soy casada, todavía no. ¿Estás casada? ¿Cuántos años tienes? 25. Estamos joven. Bueno, pero para eso no hay vida, ¿no? Saludos a los televidentes de Cero X3, la gente que vive pendiente de ti, para que sigan, obviamente, conectados contigo. Un saludo a toda la gente de Ibagué, que no se pierdan Cero X3, conectados pues con la selección. Un beso gigante.